Música Te doy la bienvenida a Canal del Vino, la mejor televisión del vino chileno. Hoy estamos en un cumpleaños. Cumpleaños de amigos, cumpleaños de gente que se apasiona por lo que hace. Que les encantan los destilados, pero que también la buena comida los apasiona. Estamos en el cumpleaños número 5 de la destilería. Vamos a ver cómo le están pasando a estos muchachos que hace 5 años echaron a volar un sueño. Vamos a ver. Es concretar un sueño, es cumplir 5 años, es vencer un ciclo. Es conquistar a la mina rica, vos compadre. Sí, y atender a tus clientes. Sonreír a la gente, compartir, hacerse cargo. Hemos atendido a miles de personas. Estamos posicionados, yo te diría, con nuestro público, porque realmente lo hacemos de adentro, de pasión. Esos somos, 5 años cortos. Y con la diversidad que tenemos ahora, la gran gracia de este lugar es que básicamente está manejado por un chef y un sommelier. Por lo tanto, hay un grado de selección de los destilados que tomas. Lo segundo, que me encanta realmente, es que acá el cliente realmente sale ganando al cliente. Porque acá el lujo sale barato. Tomarte un trago de estándar, básicamente, es barato. Pero tomarte un trago de grado superior es aún más económico. Entonces lo que tú haces acá, no es tomar más, sino tomar mejor. Es muy bonito el lugar, es muy rica la atención, la gente, es muy buena onda y lo felicito que estén encerrando su quinto año. Y creo que sin duda, en estos 5 años que llegué a la destilería, ha demostrado que tiene justamente eso. Ubicado en un buen lugar en Casa de Ñojoa. Y se ha convertido en el hogar de muchos de nosotros, como en el bar de esquina o en el bar del barrio de muchos de nosotros. Y yo me prepararía un trago que yo inventé en una barra que trabajé hace un tiempo atrás. Que es Jack Daniels, con un poco de control, que es un licor de naranja, no largas. Y un toque de cranberry, que es una frutita dulce. 5 años. 5 años cumplió la destilería. Este hijo, este sueño de Hugo y Alan, que hoy no solamente ha volado, sino que tiene a las propias. Y te entrega lo mejor de la destilería mundial y de una gastronomía exquisita. Así que, solo debes venir a conocerla aquí, en el corazón de Ñojoa, en Plaza Ñojoa. Y solamente seguir disfrutando de esta pasión que a ti y a mí nos unen, que es el vino, la cerveza y los destilados. Ah, y los buenos momentos. Así que será hasta otra oportunidad en donde vamos a seguir conociendo, disfrutando de estos placeres. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!